En un nuevo desafío al mandatario venezolano Nicolás Maduro, el líder opositor Juan Guaidó regresó este lunes a Venezuela superando todos los controles de seguridad sin ser detenido y llamó a una movilización a nivel nacional para presionar al gobierno. Desde el aeropuerto el líder se dirigió a una concentración opositora en el este de Caracas donde anunció ante cientos de personas una reunión con sindicatos del sector público para este martes. Llegó el momento de decir ya basta, llegó el momento de dejar sin funcionamiento a ese régimen que los oprime. Así que mañana convocaré a una reunión con todos los sindicatos, con todos los empleados públicos para mañana hacer un importante anuncio al país. Vamos muy bien porque vamos juntos, vamos bien, vamos muy bien porque vamos todos y vamos con todo Venezuela, vamos con todo hasta lograr la libertad de nuestro país. Dios los bendiga, aquí estamos dando la cara y lo vamos a seguir haciendo. El segundo anuncio fue la convocatoria de nuevas movilizaciones para el próximo sábado. Por ahora Maduro se mantiene en silencio sobre el regreso de Guaidó a Venezuela, mientras que el presidente de la Asamblea Nacional continúa presionando al mandatario venezolano con la ayuda de otros países como Colombia, Brasil, Paraguay, Argentina y Ecuador, además de contar con el apoyo de Estados Unidos y países europeos para que Nicolás Maduro salga del cargo.